Me pueden presentar a la banda ampliamente en la guitarra, Maestro Carlos. Y en el banco, en el repique, en el repique, en el repique, en el prestado René Medina. La siempre hermosa, la siempre hermosa sección de percusión, también en la caixa. Hubo de caboclo, nuestra compañía de la caixa también. ¡Tan a nuestro tiempo! ¡Tan a nuestro pequeño! ¡Más ropa de todos! ¡Benequise ganada! En los pelos, en el dobra, y en mi, en el pozo también, toma el rindón. ¡Los hurtos, otros hurtos, l PAGS, empezaba a tomar lowered. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!